En ocasiones extraordinarias como esta, somos realmente conscientes de nuestra vulnerabilidad. Reaccionamos movidos por nuestro sentimiento de solidaridad. Y nos preocupamos si vemos, más que nunca, a las personas más vulnerables. Cruz Roja hace posible que este sentimiento solidario de toda la sociedad se haga realidad gracias a las personas voluntarias y a nuestra capacidad para llegar a todos los rincones. Pero nada de esto sería posible. Sin vuestro apoyo. La Iglesia de Jesucristo